Jupa Jupa Una pareja como la mía, yo estoy seguro nadie ha tenido Que bailen todos con esta negra, porque ella es la que anima la fiesta Les aseguro es buena pareja, vean como bailan sobre la orquesta Esa morena es contenta, esa morena sí es candelosa Ella anima cualquier fiesta, ay esa negra no es cualquier cosa Todos a bailarla invitan, ya todos quieren bailar con ella Y muchos me felicitan, porque traigo la mejor pareja Y muchos me felicitan, porque traigo la mejor pareja Que bailen todos con esta negra, porque ella es la que anima la fiesta Les aseguro es buena pareja, vean como bailan sobre la orquesta Esa morena es contenta, esa morena sí es candelosa Ella anima cualquier fiesta, ay esa negra no es cualquier cosa Todos a bailarla invitan, ya todos quieren bailar con ella Y muchos me felicitan, porque traigo la mejor pareja Y muchos me felicitan, porque traigo la mejor pareja Que bailen todos con esta negra, porque ella es la que anima la fiesta Les aseguro es buena pareja, vean como bailan sobre la orquesta Tú, bum, mi利 es buena pareja, vean como bailan sobre la orquesta